¡Woooh! Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y le doy mil gracias a Danny Maverick por haberme recomendado esta película, Eddie el Águila. La historia real de este personaje que interpreta Tarone Gerton, que aunque está basada en hechos reales cuando digo basada es que no es al cien por cien todo lo que pasó es una historia muy bonita la historia de como un chico que quería ser mmm... una puta estrella olímpica, vamos, no me refiero a que sea un divo, me refiero a que quería conseguir una medalla olímpica, quería ser atleta olímpico no encontraba el deporte que él quería por más que intentaba, este no funciona este no funciona, este no funciona, este no funciona y sus padres, ¡que lo dejes! ¡Pesao! ¡que lo dejes! y de repente dice un día hostia, pues voy a intentarlo de salto de esquí porque a lo mejor creo que este sí este sí y de hecho hace todo lo posible va a poder presentarse a las olimpiadas del año 88 que de hecho él iba a ser el primer británico que se presentaba como saltador de esquí desde los años 20 y es toda la odisea para poder llegar a esas olimpiadas también con la ayuda de Hugh Jackman la peli diréis a mí me suena a típica historia de superación puede que sí o puede que no para mí funciona ¿por qué? es un buen guión la historia es bonita entretiene empatizas con los personajes con muchos de ellos tiene buen ritmo los actores están genial la banda sonora es cojonuda muy buena fotografía muy buena ambientación es super ochentera ¡funciona! aunque luego descubras leyendo en Wikipedia que hay este personaje no existía o esto se han inventado o están hechos un resumen mira si queréis fidelidad veros el documental del tío este que seguro que hay un documental por ahí ahí tendréis todas las fidelidades todo lo realismo todo lo que pasó de verdad para eso os veis el documental pero esta peli funciona esta peli no cae en lo típico de estas películas de basadas en hechos reales que la convierten en tal tostón blockbastero que no te la crees tú ves esto y dices si luego me entero de que esto pasó así me lo creo que habrán endulzado a lo mejor un poquito de esas cosas pero me lo creo me lo creo luego descubrí que había cosas que como ya he dicho que no del todo pero la el el ahí el la creo que me sale la palabra el 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 esqueleto lo profundo la columna vertebral de esta historia es así y fue así y por eso me mola es una historia de superación con la que te sientes identificado y te lo pasas bien así que desde aquí recomiendo como tal como también me recomendarán a mí eddie el águila además es una buena edición en blu-ray tiene bastantes extras echo de menos que falten como se han hecho los efectos especiales pero me puedo hacer una pequeña idea pero bueno ahí lo dejo ya he hecho unas cuantas críticas después de esto y nada creo que lo voy a dejar por hoy que creo que me estoy dejando ya la voz pero bueno ahí las tenéis espero que las hayáis disfrutado y bueno que os ha parecido a vosotros ese día el águila dejádmelo en la caja de comentarios te ha gustado este vídeo también dadle a me gusta suscríbete a mi canal si quieres ver más cosas como estas aquí estoy con un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo crítica a lo que vaya surgiendo alegro